Japón nos ha dado muchas joyas en el mundo gastronómico, pero el único problema que tienen es que suelen ser complicadas. El ramen se tarda días en hacer, el sushi hay que ser humanitas. Pero esta cocina también tiene su parte sencilla, y hoy hacemos el snack más popular y sencillo de todo Japón. Onigiri, bolas de arroz, perfectas para comer entre horas, llevártelas de picnic, o creerte el protagonista de un anime. Vamos a ello. Obviamente, el componente más importante de los onigiri es el arroz. Vamos a usar el arroz estándar de Japón, variedad japónica, pero más fácil de encontrar en España como arroz de sushi. Lo tienes en cualquier supermercado. Es un grano gordito, redondeado, que cocinado se vuelve esponjoso, pero lo más importante, pegajoso. Usa el método que quieras para cocinarlo, pero yo os voy a enseñar el mío, que nunca falla, y además es súper sencillo, no hace falta medir nada. En una cacerola añadimos el arroz que queramos, yo más o menos medio kilo, lo quedará para unos 8 o 9 onigiri, pero no hace falta pesarlo. Nos llevamos ese arroz a la fregadera, y toca lavarlo, que es un paso imprescindible para que este arroz salga bien. Lo cubrimos con agua, lo removemos un poco, descartamos el agua y repetimos. Las primeras veces el agua será blanca, la quinta o sexta vez el agua ya será transparente. Repite todas las veces que haga falta hasta que el agua esté clara, es muy importante para que el arroz quede suelto. Una vez tengamos el arroz completamente limpio, vamos a cubrirlo con agua. ¿Cuánta agua? Una falange. Sí, ya sé que no es muy científico y que tu falange tendrá diferente tamaño a la mía, pero esto es solo una aproximación. Tú usa tu falange y no hagas preguntas, ya verás cómo funciona. Ponemos la cacerola sobre fuego alto, y hervimos el agua hasta que llegue a la superficie, sin remover nunca el arroz. Cuando veamos que el agua ha llegado al nivel del arroz, tapamos la cacerola, bajamos el fuego abajo, y lo dejamos cocinar, sin levantar la tapa, 13 minutos. Una vez pasado este tiempo, lo quitamos del fuego, lo dejamos reposar 5 minutos, sin destapar, y ya lo tenemos listo. Arroz blanco perfecto, esponjoso, sin pegarse al fondo y bien separadito. Y vamos a ponernos con los onigiri. Dígolos porque vamos a hacer varias versiones, de más simple a más complicado. Vamos a comenzar con el más sencillo de todos, onigiri de sal, que es simplemente la bola de arroz, sin nada más. Cogemos un puñado de arroz, el que te quepa en la mano. Nos mojamos las manos, para evitar que al darle forma se nos peguen los granos a las palmas. Cogemos una pizca de sal y nos la restregamos por las manos para sazonar el arroz. Y vamos a darle forma. La más típica es un triángulo, pero puedes hacer pelotas o lo que te apetezca. La clave hagas lo que hagas es no apretar con los dedos, sino con las palmas. Ojo porque es importante no aplastar el arroz, solo queremos que mantenga la forma. No lo apelmaces demasiado, aplica presión ligeramente con las palmas hasta que se cree la forma que quieres. Un buen onigiri sigue teniendo los granos de arroz sueltos, ya que si los espachurramos demasiado parecerán más mochis, pero también mantiene la forma sin problemas, se puede zarandear sin demasiado cuidado y no se rompe. Podemos dejarlo así tal cual, pero lo típico es ponerle un poco de al ganori, la misma que se usa para el sushi. Esto te da un punto de agarre donde cogerlo sin que se te pegue el arroz a los dedos, y además le da un poco más de sabor. La parte brillante hacia afuera. Y ya tenemos el más simple de todos, onigiri de sal. Vamos con el siguiente nivel, onigiri de furikake. El furikake es una especie de aderefo mágico japonés. Es básicamente una mezcla de muchos ingredientes sabrosos y umami, lo que resulta en un polvo que le puedes echar a lo que quieras para darle un kick de sabor. Lo venden ya hecho, pero no es para nada comparable al que te puedes hacer tú en casa, el resultado es muchísimo mejor. Hay algunos ingredientes clave y otros que puedes añadir a tu gusto. El primer ingrediente imprescindible es el sésamo, 25 gramos. Vamos a tostarlo sobre fuego medio durante 5 minutillos, para potenciar más su sabor. Mientras, vamos a tostar una hoja de alga nori, que es otro de los ingredientes típicos. Puedes hacerlo poniéndola sobre la sartén, lo que llevará un rato, o puedes acelerar el proceso con un soplete o poniéndola directamente encima de un fuego de gas. No la quemes, solo buscamos deshidratarla, que quede crujiente. Una vez lista el alga nori tostada, la rompemos con las manos en escamas pequeñitas. Otro componente muy típico del furikake es algún tipo de pescado o marisco deshidratado, que aporta mucho umami. En mi caso voy a usar katsuobushi, que son copos de bonito desecado. Puedes usar sardinas deshidratadas, camarones, lo que quieras, más o menos la misma cantidad que de nori. El siguiente ingrediente no es tan imprescindible, pero es una pasada. Cogemos dos sitake deshidratadas, que se pueden encontrar en cualquier supermercado oriental, y las trituramos para hacer un polvo de sitake. Es una bomba de umami espectacular, que no solo queda bien en el furikake, sino en cualquier plato que quieras echarlo. Una vez triturado, lo añadimos a la sartén con el sésamo, para tostarlo durante un minuto, con cuidado porque se quema rápido. Traspasamos todo al vaso del procesador de alimentos, junto con el alga nori, el katsuobushi, un poco de sésamo negro opcional, un poco de chiles secos, y una cucharadilla de sal y otra de azúcar. Cerramos, un par de pulsos en el procesador, y ya está listo. Es una maravilla, lo puedes echar en arroz, carnes, tostadas, lo que se te ocurra, le queda bien a todo. Hacer el onigiri de furikake es muy sencillo, claro. Ahí tenéis prueba, por cierto, de lo que pasa si no te mojas las manos para manejar el arroz. Ponemos un puñado en un bol, y lo mezclamos con un par de cucharadillas de furikake. Una vez incorporado, simplemente repetimos el proceso que hemos hecho con el onigiri de sal, pero esta vez sin añadir la sal en las manos, porque ya vamos a sazonar con el furikake. Lo terminamos con una banda de nori, y listo, onigiri de furikake. Pasemos al siguiente nivel, onigiris rellenos. Se pueden rellenar de todo lo que puedas imaginarte, pero uno de los más típicos es atún con mayonesa. La mayonesa japonesa es un poco más enriquecida que la normal. En un bol añadimos una yema de huevo, un chorrito de vinagre de arroz o blanco, pizca de sal y una punta de mostaza de Dijon. Lo emulsionamos todo, y después poco a poco vamos añadiendo aceite de girasol, hasta que se cree una emulsión y tenga la textura que buscamos. A esto simplemente hay que añadirle una o dos latas de atún, que quede espeso, ya que si no después no quedará bien de relleno. Para formar este onigiri, cogemos la misma medida del arroz, con las manos con agua y sal, pero esta vez lo aplastamos en la palma de la mano. Ponemos una cucharadilla de relleno, pero no te pases porque si no será imposible cerrarlo. Subimos las paredes por los lados, y después lo cerramos. Yo a este le voy a dar forma de bola, por variar un poco. Un poquito de alga nori encima, y listo. Y por último, otro de los más populares rellenos de onigiri, pollo teriyaki. No me voy a enrollar mucho en cómo hacer el pollo, porque tengo un vídeo entero explicándolo y haciendo la salsa desde cero en dos versiones, os lo dejo en la descripción. Sartén fuego alto y pechuga de pollo en dados. Le damos color y añadimos la salsa, y después la reducimos un par de minutos. Añadimos 4 o 5 ajetes, y seguimos reduciendo hasta que la salsa tenga consistencia de sirope y se adhiera al pollo sin problemas. Lo dejamos enfriar totalmente antes de hacer los onigiri. Manos solamente aguadas, aplastamos el arroz, relleno, cerramos, y listo. Pero este lo vamos a llevar un paso más allá, y vamos a hacer yaki onigiri. Yaki significa a la parrilla, a la plancha, de ahí vienen palabras como teriyaki u okonomiyaki. Yaki onigiri es, entonces, un onigiri pasado por la plancha. Lo ponemos en una sartén antiadherente con un poco de aceite de girasol sobre fuego medio, y lo vamos dorando por los lados hasta que coja color y esté crujiente. Un poco antes de que estén listos, les añadimos salsa de soja, no demasiada o nos arriesgamos a que el arroz se hidrate demasiado y se deshagan. Y ahí los tenemos. No solo quedan monísimos, están todos super buenos. Desde el más simple de arroz con sal, hasta el más elaborado con teriyaki. Para comerlos, por cierto, lo ideal es hacerlo el mismo día que haces el arroz para que estén frescos. En la nevera el arroz se seca y pierden mucho, pero si no te queda más remedio que hacerlos con antelación, guarda cada uno envuelto con papel film, para evitar lo máximo posible que se seque. Itadakimasu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!